Un abrazo fuerte, fuerte a un maestro de la vida, al señor Hugo Bardal. ¡Gracias! 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 Soy yo, soy la burlación, solo existo por lo que sos, solo tú ya serán y vos. Soy la burlación y la inspiración en un lugar único y todo el que nos abrazamo a la mañana.